Yo soy Nadia, interpreté el personaje de Reina. Me encanta tratar de personalizar este tipo de personajes que son súper distintos a mí, porque obviamente es un personaje serio, se ve que es súper fuerte, de que hasta cierto punto místico tenía una idea de lo que íbamos a hacer, pero cuando llegas, por mucho profesionalismo que tengas de actuación, de que de repente te pongan un piano en llamas mientras estás en el cosplay, es como ¡ah! O sea, cuando ya alguien del calibre de Rakim te pone, dice, va, Nadia hace un buen trabajo, vamos a continuar trabajando con ella. Siempre vienen nuevos proyectos, unos más intensos que otros, pero siempre con todas las ganas y con toda la felicidad de seguir trabajando con ellos, que sigan teniendo este tipo de actividades en Latinoamérica, que sigan confiando en Latinoamérica. Les mando un saludo a todos. Nadia, nos vemos pronto.